Música Señores, ya de retorno aquí en su programa las mañanas del 56 Siguen las violencias, siguen los suicidios En esta ocasión fue una señora de 43 años de edad En un establecimiento de la 27 de febrero Se quitó la vida de un balazo en su carro Y estaba estacionada Se dio un balazo en la cabeza Las personas que estaban alrededor Que escucharon, pudieron escuchar el tiro Llamaron al 911 Comenzaron a darle las primeras atenciones Pero ella falleció Esta persona sufría de depresión según las informaciones Ella era la esposa del estitular de la Tesorería Nacional de Alberto Perdomo Tenía problemas psicológicos Estaba incluso asistiendo al psicólogo Y sufre de lo que muchas personas en este país Muchas personas hasta callados sufren, Juana Depresión Callado no, siempre callado eso Depresión, siempre callado A veces las personas que uno tiene alrededor A veces no le dan Que te digo, mira, esto yo te podría decir Porque La verdad es que Yo me he sufrido de estas situaciones Entonces cuando tú estás en esos momentos Tú no tienes tampoco cabeza como para tú solicitar la ayuda Para tú buscar soluciones Eso es cierto O sea, tú estás cegado Algo la ayuda está O la solución está el doblar la esquina Pero tú no ves esquina Tienes que tener a alguien contigo Que sea quien aprenda a ver tu situación Y empujarte Empujarte es a la solución Porque por sí solo El que está en depresión no lo hace Entonces esto es bastante complicado Es bastante difícil de manejar Y por eso desde ayer Hablábamos con el caso de los adolescentes Y es que los padres tienen que estar muy atentos Al tutor, quien sea Que esté al lado de una persona con depresión Y darle la importancia de vida Porque es que a veces A veces nosotros entendemos Porque yo estoy deprimida A veces A veces Le digo Por mi reitero Que yo he pasado por estas situaciones A veces tú Tú me puedes preguntar ¿Qué es lo que te pasa? Y ni siquiera No sabes cómo estar Sí O sea O sea Uno ni siquiera sabe Lo que uno siente Está deprimido Pero por qué tú estás deprimida O sea Ni uno puede darse esa respuesta ¿Entiendes? Porque a veces A veces simplemente Ha pasado un pequeño detonante Pero un detonante Eso que te quiere decir Que han sido muchas cositas acumular Sí Y algo pequeño Ahí se junta Se juntó el periódico Se juntó los lentes Se juntó la taza Se juntó el celular Se juntó el micrófono Y la mesa Fue el detonante Pero es que va todo Claro Tú dices Ya con esto Ya yo no aguanto más Con algo que pasó Que ya tú No encuentras como maravilla Pero ¿y qué fue? Porque se rompió la mesa Pero no es que se rompió la mesa Es que también Falta el periódico Falta la taza Falta el celular Falta Hay una serie de situaciones Que a veces son difíciles Para uno mismo Por si suelo manejarla A veces se hace difícil Por eso es bueno oír los consejos Por eso es bueno buscar ayuda Y no solamente Pero también que te la sepan dar No es buscar Perdón Porque ahí me equivoqué No es buscar Porque es que no la busca Cuando tiene esas condiciones Es que las personas Que están a tu alrededor Puedan detectar Puedan detectar Puedan oler esta situación La que tú estás atravesando Y darle La importancia necesaria Hacerle ver Que tú sí le importa Y hacerle ver Que se puede resolver Y que tú estás dispuesta A acompañarla En esa En esa solución De ese problema No sé Con los adolescentes A veces Esa es pequeñece Como tú Estaba diciendo En un caso De una niña Pero soy yo Que la veo como adulta La veo como una pequeñece Pero soy yo Como adulta Para ellos A ti te está ropando Que quien está sufriendo La situación Es igual que cuando Uno pierde un ser querido Entonces La persona viene Ay tengo mayor Sentimiento Ay que pere Por más que te digan Por más que te digan Oye ¿Qué estás sintiendo? Entonces ¿Qué se requiere Siempre para eso? ¿Qué se requiere para eso? Tú tener a alguien Que vaya a empezar A darte un abrazo Que tú le puedas Brindar tu hombro Para que pueda llorar Y que te pueda hasta escuchar Te puedas hasta ahogar Exactamente En ese desahogo Después del sollozo Después del llanto Entra ya Dejártelo cabello Todo lo que tú quieras Ahora bien vamos a hablar Vamos a buscarle Soluciona a esto Claro Entonces cuando Tiene en cuenta Quien puede hacer eso Con usted Cuando usted Tiene en cuenta Quien puede hacer eso Con usted Usted termina haciendo Lo que hizo esa señora Y lo que hicieron Todos esos niños Esta semana Esa es la situación Que hemos empezado Con eso Solamente tú Has escuchado En los periódicos Que suicidio Violeta Suicidio Violeta Eso es lo que ha arropado Máximamente Esta semana Sí, sí, sí Los problemas que hay Las violencias que hay Que no es menos Yo, Juana Escucho las noticias Y me pongo a mirar Y veo que un adolescente De 15 años Le quita la vida A otro de 14 años Porque se estaban bañando En un río En Baní En Higüey En Higüey Perdón En Higüey En Higüey En Higüey En Higüey En Higüey Ajá Entonces uno sale Aparentemente Y según lo que dice Le piso la ropa El de 14 años Entonces discutieron Y el de 15 Lo mató Como tú me dices Tú dirás Bueno, le dio golpe fuerte No, señores Con alma blanca Una apuñalada En el corazón Un adolescente De 15 años O sea, y tú te preguntas ¿Y cómo estaba armado? ¿Cuándo ha armado Un adolescente de 15 años? Porque ahí lo más Que debió haber pasado Es que se fueran Ahí a la trompa Que se fueran A la trompa Como dos muchachos adolescentes Que se ve Muchachos pelearan Y eso Que no había motivo Está bien Pero vamos a darle Que sí Lo más que debió Haber pasado Que ellos se Que como lo dicen Se fajaron Se fajaron Eso debió haber pasado De ahí Pero no Entonces el de 15 Andaba armado Sí, porque cuando yo Estoy viendo Yo digo Coincidencial ese día Ese día Ustedes saben que no Pero si andaba armado Ese día Está acostumbrado a hacerlo Claro Y qué hace un adolescente Armado Es un peligro latente Como decía Juan Es una bomba Cualquier cosa Él andaba armado Porque cualquier cosa Que pasaba Yo la usaba De momento Y quién sabe Si ya Aquí voy a especular Y me disculpan Porque aquí voy a especular O sea, quién sabe Si ya en principio Estaba enredándose En pandillita Y en cosas Quién sabe Quién sabe Y eso estamos hablando De ese adolescente Señores De 15 años Más para adelante Sigo mirando Siguen las niñas En las escuelas ¿Cómo adolescente? Adolescente En la escuela En la vega Orgullosamente Una chica Porque ella se siente Muy orgullosa De haberle arrancado Parte del cabello A otra Miren las imágenes Señores Pero miren Un estudiante Arrancó gran parte Del cabello De otra alumna En una pelea Ocurrida En una escuela Del sector Las Uvas En Las Vegas En las redes sociales Se ha realizado Un video Donde La agresora Expresó Su satisfacción Por lo ocurrido Mostrando el cabello Que le arrancó A la otra joven En el audiovisual La joven Afirmó Que nunca Se había sentido Tan orgullosa Y que no se disculpará Con nadie Explícame Honestamente Yo La juzgo Como Una niña Tiene que estar Cerca de 18 Debe de estar cerca Si no lo está Si es que no lo es Si es que no es mayor De edad ya No Porque no ponen De ella Creo que no No dicen la edad Que tiene No Todavía no No dicen la edad Pero si tiene ya Sus 18 años Señores Trángenla Denle una lesión Porque todos los muchachos A veces tienen su situación Y que pelean Y Oye Me puso una sádica En el caso pasado Del adolescente Con un alma blanca Ahora esta Y sobre todo Ok Ya hiciste lo que hiciste Y no Y tú Entonces tú te grabas Sí Orgullosa Tú te grabas Totalmente orgullosa Es una sádica Es una sádica Impotencia Hay momentos Que yo me quedo Es una sádica Esa niña Que 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 te digo No encuentro No tengo palabras Y da pena O tiene que expresarse Así Así De un adolescente De un adolescente Da pena Pero a la vez Da vergüenza Por Dios Esos son los que nos van a sustituir Esos son los reemplazos Aquí no va a quedar nadie Aquí no va a quedar nadie Porque Señores Estamos hablando de adolescente Estamos hablando de una escuela Donde dos niñas se fajan Y ocurre eso Que se supone Que uno manda a los niños A las escuelas Van a escúrse Para que se eduquen Para estudiar Claro La educación comienza Desde la casa Pero ahí Tienen que salir A continuar con la educación No, pero esa peleita O sea Si vemos Que fueran siempre peleaditas Eso se va a ver siempre Es que siempre se van a ver peleas Siempre se van a ver Pero vamos a decir Que no Que no deben de pelear Pero eso se va a dar Pero eso se va a dar ¿Qué es lo que a mí me molesta? ¿Qué es lo que me irrita? Es el que después de haber hecho Haber hecho lo que hizo Ella gana y se gana Entonces muy yo Con esa arrogancia Y ese orgullo De lo que hizo Porque es normal Que peleen Que se embrujaron Que se agarraron Las greñas Eso es normal Pero ya está Otra segunda parte Señores Se está diciendo Ya lo que es Señores Lo que pasa Es que estamos viendo Que no son Vamos a decirlo así Pleitos de jóvenes Salos Como se ha dado Siempre Siempre se han visto Problemas de compañeros Que peleas Esa niña es capaz De a ella O cualquier otra Pero Juana A la magnitud Escúzame A la magnitud De tú llegar A esta violencia Tan fuerte Y a la magnitud De llegar El adolescente De 15 años Y matar al otro Con alma blanca ¿Qué están pensando Nuestros adolescentes? O sea, para la próxima pelea Para la próxima pelea Esa va a llevar Con qué matar A quien Con quien se faje Con ella Y cuidado Si no la otra Va preparada A lo mejor Como dice A lo mejor Me muero mañana Y no me voy a enterar Además que soy Allá en la vega Pero también Te voy a decir Una otra Esa niña Termina mal Pero te voy a decir También la otra Quizá la otra Porque la otra No ha dicho nada Y muchos Se quedan callados Y dicen Ella me la va a pagar Entonces el problema Suele ser más grande Porque esas son provocaciones Porque te aseguro Que a lo mejor No nos demos cuenta Pero esa niña Termina mal Claro, no Ya de por sí Ella está mal Al subir eso así Ese cabello Que le arrancó La otra Orgullosamente Ya desde ella Ella está mal Entonces estamos viendo Nuestros adolescentes Que uno Que se suicida Que el otro Que mata al otro Que otro Con violencia Lo único que vemos En nuestros adolescentes Violencia Esta semana Ha sido desgarrante Esta semana Señores No sé si eso Me tira A mí la presión Descontrolada Porque padre Y yo creo que A muchos también Y esto Es buena Que son de los Casos Que llaman la atención Porque son muchos Los casos Que no salen al aire Así es Son muchos Son muchos Los casos De nuestros adolescentes Muchos deprimidos Otros con problemas Yo digo ¿Dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar Señores? Nuestros adolescentes Haciendo lo que les da la gana Sin supervisión Porque los padres No los supervisamos Usando los vapes En la semana pasada Vi Tres Que han muerto Por los vapes Uno se fajó Con otro Porque Se le cayó El vape a uno El otro Se lo iba a pasar Él creía Que se le iba a quitar Un pleito Por un vape Explícame ¿A dónde vamos a parar? ¿Y los padres De estos jóvenes? Bien, gracias Bien, gracias Con la cabeza Metida dentro De un celular Nada, señores Nos vamos a ir A unos comerciales Me tornamos breve Aquí A su programa A las mañanas Tres Cincuenta y seis ¡Suscríbete al canal!